Puedo morir de amor si no está al lado mío No sirven mis latidos, vayan mis sentidos Cuando no estoy juntos, te puedo enloquecer Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Puedo morir de amor si no está al lado mío No sirven mis latidos, vayan mis sentidos Cuando no estoy juntos, te puedo enloquecer Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar Su forma de amar la hace especial Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar Su forma de amar la hace especial Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Dejo de pensar, si tú no estás, mi corazón muere de amor Y ya no puedo estar sin ti, me falta el aire si no estás aquí No, no Y ya no puedo estar sin ti, me falta el aire si no estás aquí No Porque has sido tú, solo has sido tú, la que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar, su forma de amar, la hace especial Porque has sido tú, solo has sido tú, la que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar, su forma de amar, la hace especial Sobrenatural Solo has sido tú, sobrenatural 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 Sobrenatural